No soy un mentiroso, he matado a miles de personas, he provisto a más drogadictos que las tres principales farmacéuticas del mundo juntas, le he robado niños a sus padres, mujeres de sus maridos y he eliminado generaciones enteras, pero nunca he mentido, las otras son afrentas a la humanidad, mentir es una afrenta a ti mismo. No, soy el líder de la organización de Santa Blanca, a la que llaman cártel, tuve un sueño, soñé con una tierra donde plantar nuestra coca y producir nuestra cocaína, donde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis. En mi sueño, una voz de mujer me preguntó, ¿Sueño? Mijo, ¿y si tuvieras tu propio país? Como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Bolivia. Llegamos y adquirimos los campos de coca, o comprábamos o arrebatábamos, o compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, a las puertas de cumplir mi sueño. De crear un arcoestado, la nación de Santa Blanca.